Para mi compañero, Juan Luis Jorge, la Fórmula Gatador Don Ángel Borges y Pedro Zatia, Don Hidasto Si te vas, que te vaya bien, yo a ti no te voy a buscar Porque ya tú estás grandecita, ya no eres una muchachita Que no puedo decirte nada, porque dejas la casa sola Y eso ya lo cogió de moda, un vez siempre en la misma baila Que se va pa' donde es humana, como si esa es la solución Y yo muriéndome de amor, anteriormente te buscaba Porque siempre sediento yo, y tú haciéndote la rogada Y porque siempre sediento yo, en cambio tú nunca pones nada Y porque siempre sediento yo, en cambio tú nunca pones nada ¡Alicio! ¡Yemen López! ¡Con cabrosura! Si me quieres regresará, si me amas a mí vendrá Si algo sientes tú lo decides Quiero verte, quiero verte que también vives El amor como yo lo siento Que no estés mal aconsejada Sin rencor y resentimiento Que nadie se debe meter Las peleas de Mario y mujer Siempre se arreglan en la cama Que no pinen mamá ni hermana Para que no existan distancias Y adorarnos con todo el alma Y me digas que te hago falta Y porque siempre sediento yo, en cambio tú nunca pones nada Y porque siempre sediento yo, en cambio tú nunca pones nada Osuardo, y al sol, por ti, sárate ¡Qué hermandad!